Marqué tu número telefónico No sé cuántas veces, no sé cuántas no Y me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Torororoy, oré, toré, perrué Torororoy, oré, toré, perrué Conquelo el día en el refrigerador Llevo mis preguntas, colgo de un reloj Piño el suelo con mi carbónico Pero nada pasa si no escucho tu voz Ay, qué mala suerte, no he podido verte Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido verte Gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño Ay, qué mala suerte, no he podido verte Ya nadie te me parece, es que multiplico lo que te haga Mala suerte, no he podido verte Que aguago a cada segundo con tus caricias entre mis manos Oh, 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 oh No sé cuántas veces, no sé cuántas no, he de hoy en un té romántico, pero nada pasa si no he escuchado tu voz. Ay, qué mala suerte, no he podido ver, quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano. Ay, qué mala suerte, no he podido ver, gritar entre mucha gente como filósofo que te extraño. Ay, qué mala suerte, no he podido ver, ya nadie te me parece es que multiplico lo que te amo. Ay, qué mala suerte, no he podido ver, que actuaba a cada segundo con tus caricias entre mis manos. Oh, 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 oh ¡Venezuela! Bienvenido, gracias, ¡Viva México! Ay, qué mala suerte, no he podido verte Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Ay, qué mala suerte, no he podido verte Gritaré entre mucha gente como filósofo que te extrañó Ay, qué mala suerte, no he podido verte Que a nadie te me pareces, te multiplico lo que te has Ay, qué mala suerte, no he podido verte Que juego a cada segundo con tus caricias entre mis manos Ay, qué mala suerte Ay, qué mala suerte Gracias Un aplauso para ese Venezuela maravilloso Gracias Nacho Gracias 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 Gracias.